la forma de la célula, de cómo era, lo que se obtenía, o sea, lo vuelvo a poner para que quede claro lo dibujaron perfectamente, así, ahí, dibujaron, fijaros cómo lo dibujaron, quiero que es hacer una puta foto mental de esto núcleo rojo y alrededor del núcleo que hay, una especie de, ¿no? una especie de cositas así remezcladas otra membrana afuera y otra membrana afuera, es una célula, una célula, mirad esto chicos mirad, ¿qué estamos viendo aquí? núcleo rojo, rodeado de brrrr, y la membrana celular, estamos viendo lo, es que no se puede decir que no es, es que es lo mismo, es lo puto mismo es lo puto mismo, ¿vale? con las mismas propiedades, es que ya no es que yo lo diga, es que lo he llevado al laboratorio, se ha estudiado, es el antioxidante jamás potente, jamás se ha analizado eso me han dicho a mí las personas que es de esto, le han hecho todo el estudio, etcétera, y se han quedado flipados, o sea, es increíble las propiedades que tienen es que es así de simple, es que hay que ser todo para no pillarlo